Déjeme saludar a Israel Reyes, profesor de maestría en comunicación política y gobernanza en la Universidad George Washington, para hablar del posible ciberespionaje a políticos asesinados. En este proceso, en el actual proceso, ya suman más de 75 asesinatos por violencia política, en violencia política. Israel, te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Muy buenas noches, Vicente. Para mí es un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Y bueno, efectivamente, vamos a hablar de lo último que hemos visto ahorita en los análisis de inteligencia, de ciberinteligencia, que está pasando en los casos de violencia política. Como tú sabes, de febrero hasta la actualidad, hemos tenido 73 casos de violencia política. Hemos tenido 64 homicidios desde septiembre del año pasado hasta hoy en día. Lo que es sumamente preocupante es que hemos visto que los bots han formado una parte crítica ya de las campañas políticas. Pero ya los bots, ya eso es de la historia vieja, de la pasada historia. Ahorita lo que estamos viendo, ya estamos viendo intentos de hackeo, tanto a personas como a organizaciones políticas. Y bueno, esto sí es alarmante. Recordemos que de acuerdo a las estadísticas de la división cibernética de la Guardia Nacional, de cada 10 delitos, 7 tienen un componente cibernético. Ya sea que fue una infiltración a través de los WhatsApps, que fue una comunicación electrónica en un WhatsApp, o que fue a través de seguir a la persona por sus redes sociales para ver dónde se encontraba para cometer un acto ilegal en contra de la integridad de la persona o, en su caso peor, en contra de la vida de esa persona. Y creo que esto es lo alarmante, lo que estamos viendo. El ciberespionaje, como tú sabes, y bueno, si le pasó a Hillary Clinton, si le pasó al Comité Demócrata, pues tú podrías pensar que tanto tú como yo estamos vulnerables a cualquier tipo de ciberespionaje. Y creo que ahorita es donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, tanto en mitigar la magnitud de las campañas que son hechas por bots en Internet, de desinformación, de teorías de conspiración en contra de las autoridades, con el objetivo de cambiar la percepción de las personas y eventualmente causar un acto de ingobernabilidad en una sociedad. Y bueno, el hackeo es la arma secreta actual de los grupos estratégicos neoliberales. Adelante, Vicente. Pues, alarmante, preocupante. ¿Y ahora qué se le hace? Te lo pregunto como experto. Bueno, ahorita, de verdad, de verdad, yo creo que el presidente, bajo su jurisdicción, debería de formar un comité nacional de protección a la infraestructura crítica y de ciberseguridad para fomentar y prevalecer y garantizar la integridad de los procesos políticos, de la gobernabilidad y del proceso electoral. Porque creo que estamos a punto de perder control. Si tú sabes cuánto dinero están invirtiendo los grupos adversarios en campañas automatizadas de bots y de hackeos, bueno, la mera verdad es que si tú no sabes, si no sabemos eso, va a ser pelear con un enemigo invisible que es como el viento, que no sabes de dónde viene ni para dónde va, pero que va a causar efectos reales. Por eso, insisto y creo en que se deba de crear un comité de protección de infraestructura crítica y de ciberseguridad, dado que vamos a tener un proceso electoral sumamente importante. Ya llevamos 64 homicidios políticos y ya tenemos 73 casos registrados de violencia política. Ya tenemos análisis de inteligencia de la actividad de los bots. Y bueno, ya estamos viendo aquí los intentos de hackeo. Tú dime, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues es un llamado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!